El proyecto de regeneración de la Plaza Roja inició hace tres semanas con el retiro de las luminarias y otros trabajos pequeños. A partir de mañana miércoles, el municipio de Guaranda, a través de los departamentos de planificación y obras públicas, empezarán masivamente los trabajos de mayor envergadura. En horas de la tarde, los técnicos del GAD mantuvieron una reunión para ultimar los detalles como el cierre de la zona sur de la Plaza Roja. Un rediseño integral está propuesto para la rehabilitación de este importante y popular espacio público, que durante años ha sido el punto de concentración de eventos. Hoy, bajo la visión de futuro responsable y transparente, la Plaza Huanguliquín dará un giro de 360 grados, por lo que es necesario la comprensión ciudadana que durante cuatro meses, tiempo que tomará en concluir la obra, la cual tiene un costo de inversión de 400 mil dólares. Desde mañana, la intersección de la García Moreno y General Enrique cerrará en el tránsito vehicular, por lo que la ciudadanía debe tomar calles alternas para su movilización. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.